Era una noche dubiosa Cuando acepté al Señor No, no era nada ficticio Era la mano de Dios quien me tocó Porque una mano milagrosa Del abismo me sacó Por ser la mano tan preciosa Puedo decirte que era Dios Porque una mano milagrosa Del abismo me sacó Por ser la mano tan preciosa Puedo decirte que era Dios Pude sentir un temblor Que recorría mi ser Algo que ya nunca olvidó Por ser la mano tan preciosa Puedo decirte que era Dios Porque una mano milagrosa Del abismo me sacó Por ser la mano tan preciosa Puedo decirte que era Dios Hoy tengo ya A Jesucristo A Jesucristo Puedo contar de él Pues fue su mano divina Pues fue su mano divina La que le dio la luz a mi ser Por ser la mano tan preciosa Porque una mano milagrosa Porque una mano milagrosa Del abismo me sacó Por ser la mano tan preciosa Puedo decirte que era Dios Bueno, Señor Bueno, Señor Bueno, Señor Bueno, Señor